¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Dana Paola alcanzó la fama mundial tras protagonizar la exitosa serie española Élite, por lo que tuvo que vivir un par de años en España. Sin embargo, en esta ocasión, durante un podcast, la actriz reveló el shock emocional que fue para ella regresar a México. Por eso ya presentamos, Dana Paola revela que no quería regresar a México tras haber vivido en España. Dana Paola ha logrado darse a conocer en todo el mundo gracias a su participación como Lucrecia en la serie española Élite. Sin embargo, tras tres años de protagonizar dicha serie, tuvo que regresar a México, donde retomó nuevamente su carrera como cantante. Sin embargo, en una reciente plática en el podcast On The Go, Dana se sinceró sobre lo duro que fue para ella regresar a México, lo que se le complicó aún más con la crisis sanitaria, cancelando algunos proyectos laborales y teniendo que aprender a lidiar con ella misma. Volver a México fue una de las cosas que más me choqueó emocionalmente. Yo no quería volver a México, estaba viviendo en España y tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma y estar en tu casa. Ver cómo funciona ser una persona completamente normal y decir ahora qué hago, porque trabajo siempre está de por medio, explicó Dana. La intérprete de mala fama admitió que durante este tiempo ha aprendido a alejarse de ciertas relaciones tóxicas, ya sea con terceros o con ella misma, aunque dicho proceso le ha provocado ansiedad. He liberado de mi vida cosas tóxicas de las que uno no se da cuenta. Ha sido muy sanador, pero al mismo tiempo con muchísima ansiedad es algo que sufro desde hace algún tiempo. No solo tiene que ver con una pareja, hasta puedes tener relaciones tóxicas contigo mismo y eso es algo que habla del amor propio y lo aprendí muchísimo este año, detalló la actriz. Por otro lado, recordemos que tiempo atrás durante una entrevista con Venga la Alegría, Dana reveló que irse a vivir sola a España también le resultó algo difícil. Era la única mexicana, la única extranjera. Yo defendía muchísimo mi acento y yo decía yo no quiero que me pase que nadie me entienda, no quiero no tener amigos, todo mundo tiene su vida ahí, dijo en su momento la cantante. Dana también relató que no sabía usar la lavadora, por lo que tuvo que recurrir a su mami, quien la ayudó a través de una videollamada. Yo no sabía usar la lavadora, entonces yo le hablaba a mi mamá y le decía por FaceTime que me dijera cómo se encendía la lavadora, pero sé cocinar muy bien, entonces me cocinaba maravilloso, admitió Dana. Así que parece ser que Dana Paola no la tuvo fácil a la hora de irse a vivir a España y a la hora de regresarse a México, pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.